El Gobierno del Estado de Veracruz se comprometió a respetar las políticas públicas generadas a través del programa de blindaje electoral para evitar que funcionarios y servidores públicos cometan prácticas ilícitas durante la temporada electoral. La Secretaría de Gobierno recordó que desde el 4 de abril y hasta el término de la jornada electoral, la propaganda gubernamental quedará restringida a los servicios de salud, educación y protección civil en casos de emergencia. Asimismo, informó que ningún servidor público podrá obligar a su personal a acudir a eventos proselitistas o votar por algún candidato o partido en particular. No podrá condicionar cualquier servicio o programas gubernamentales, utilizar recursos o instalaciones públicas con fines político-electorales, apoyar a un candidato en horarios de trabajo o solicitar aportaciones para apoyarlo, o bien negarse a proporcionar información solicitada por las autoridades electorales. Cualquiera de estas acciones constituyen un delito, por lo que recordaron que éstas deben ser denunciadas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en Delitos contra la Libertad de Expresión o al teléfono 800-833-7233. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias.